Una vez más nos sumamos a la inquietud del Centro de Ingenieros que ya hace muchos años venimos trabajando en conjunto y siempre surge la posibilidad de traer a esta gran climatóloga que nos va a dar una perspectiva de cómo va a seguir el año, el transcurso del año y cómo va a afectar en los cultivos de verano y ahora actualmente de invierno, ya que este año las perspectivas son bastante complicadas para el sector agropecuario. Entonces, con muy buen criterio, los ingenieros vieron la oportunidad nuevamente de traer a Estela de Carvallo y bueno, esperamos con muchas ganas que la gente concurra a Icha Chau. Exactamente, bueno, y es una visita muy esperada. No, efectivamente, un poco ampliando lo que comentaba Danilo, esta fue una inquietud que surgió en el año 2002. Desde el 2002 hasta la fecha, salvo un año que lo trajimos al ingeniero Sierra. Después siempre contamos con la presencia de la licenciada Carvallo, que es una de las 3, 4, 5 meteorólogas más importantes que existen en nuestro país, ¿no es cierto?, para por lo menos brindar una información. Lo hacemos en forma desinteresada, lo hacemos ya tradicionalmente entre APAS y el Centro de Ingenieros y hay un grupo de instituciones comerciales de Salto que colaboran para poder realizar esta charla. Sí, como siempre, es entrada gratuita, es abierta a toda la comunidad. Invitamos a los colegios, a los docentes, invitamos al pueblo en general, porque siempre es muy ameno, muy interesante, aparte de las características climáticas que a los productores interesan y mucho, especialmente en esta zona agropecuaria. También siempre brinda distintas informaciones que ocurren en otras partes del mundo. En fin, para conocer un poco más la dinámica del clima vinculada con la producción agropecuaria. Así que, bueno, tradicionalmente hacemos esta charla, la hacemos el día 6 de agosto, el miércoles 6 de agosto, a las 19 horas, en el predio de APAS, como habitualmente lo realizamos. Bueno, realmente ella misma lo hace muy amena la charla, muy didáctica, y bueno, siempre es la expectativa cuando viene ella de saber qué es lo que va a pasar. Así que, bueno, va a ser muy bien recibida, por supuesto, por todos, ¿no? Y lo importante que es entrada libre y gratuita, ¿no? Y recordamos que es abierta a todo el público en general. Perfecto. Bueno, nosotros les agradecemos muchísimo la información y ahí estaremos acompañándolos. Los agradecidos somos nosotros, a ustedes, que nos ayudan a difundir esta charla que siempre consideramos es muy importante para el productor agropecuario de Salta. Gracias. 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 Gracias.